¿Quiénes son ustedes? Nosotras somos... ¡Mayessi! ¿Y el grupo? Se llama Cubo Danza. ¿Están listas? Muy listas. ¿Están listos? ¡Sí! Porque llegó su momento. ¿Qué gran espectáculo acaban de brindar? ¡Bienvenidas a Talento Rojo! Eran uno en un momento como una ola que iba y venía. Los miré a todos. ¡Bienvenidos a Talento Rojo! Quiero verlas más. La verdad, las felicito, chicas. Quiero expresarles mi más profunda admiración. Realmente un honor que este programa tenga un grupo como ustedes. ¡Bienvenidas a Talento Rojo! Frente a Frente con... ¡Majestic! ¡Frente con... ¡Frente con... Gritamos justicia cuando se nos callan Nos sacan los ojos, nos pegan con palos Nos abren las piernas, se hacen los hordos Nacimos culpables con todas las cruces Nos miran de arriba y apunta con luz Yo puedo ser tu hermana, tu hija, cámara, Pamela o Valentina Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece Todo mi pelo ya se va a ir, todo tal vez hay que no, no, no Esto ya no es prohibición Estos son mis colores de liberación Fuera de tu rango de control, es mi decisión No, no, no A ver, paren, 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 paren Ahora al estilo Majesté Mentira, seguimos Gracias Majestic por esa nueva propuesta con fuerza, con innovación Llegó el turno ahora en Talento Rojo Frente a Frente de En Cuo Danza ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Ambos han sido grupos lo mejor de lo mejor que ha tenido Talento Rojo en grupos de baile Y reinventándose constantemente Venga también para acá Majestic se queda a Cuodanza Felicitaciones a todos Y vamos a comenzar con Katherine Fullon Wow, wow Qué difícil esta noche Son dos grupos increíbles Majestic son innovadoras Tienen muchísima fuerza Hicieron cosas increíbles hoy Como lo han venido haciendo Durante todo el trayecto de Talento Rojo Impresionante Gracias Grupo Majestic Geniales Bueno Y Cuodanza Wow Son de verdad Un equipo de baile Un grupo de baile Espectacular Cualquier canal de televisión Cualquier Artista Bueno, moriría por tenerlos Y hay algo que me llama muchísimo La atención Que es como que Todos tienen como la misma energía Son tan diversos todos Y con la misma energía Y eso Como que me descoloca Me parece algo Un ingrediente Muy importante también acá Porque van con muy buena sincronía Así que los felicito también A Cuodanza Por esta noche Tan brillante para los dos grupos Muy lindo cierre Vamos a ver que dice Luis Cara Majestic Innovadoras Geniales Gimnastas Talentosas Anoté los conceptos que iban brotando Desde mí Cuando las vi Con esa energía que se transmite Que llega Que nos hace bien Nos pone contentos Orgullosos De como mujeres así Tan llenas de pasión Dejan todo en el escenario Grandiosas Grandiosas Cuodanza Gran agrupación Tremendo ballet Originales Lúdicos Coordinados Coreográficamente notables No sabemos si son Uno Doce o veinte Da lo mismo Son uno solo Son Cuodanza Punto No hay más Geniales Fantásticos Besos Vamos a ver entonces ahora Que dice Nicole De estas tremendas agrupaciones Que tenemos aquí A ver A ver Me gustó Majestic La coreografía La elección De las grandes cantantes Anita Tillou Denise Rosenthal Colegas Partners Increíbles Y faltó Un viaje infinito Pero no Está bien Estuvo muy bien la elección Canciones con fuerza Con Con impronta femenina Igual que El baile de ustedes Chiquillas Hay mucha sensualidad Femenina Ahí Puesta Porque Entregando todo Es como Representan para mí La nueva generación Que no Que no tiene miedo A mostrar esa sensualidad A mostrar esa fuerza Con una destreza Que tienen Física Impresionante Debo decir que Y lo dije Creo no sé La vez pasada Tu liderazgo Es súper importante Y se nota En el escenario Se nota La energía La energía que tú pones Y ellas se contagian Contigo Lo percibo Yo creo que Todos lo percibimos Eres una gran líder Y para Para los grupos grandes Se necesitan De grandes líderes Y tú eres una de ellas Sí Otro aplauso Para ti Amiga Muy bien Cuodanza Me gustó también Mucho la coreografía Porque muestra A jóvenes En el aula Con Queriendo Vitaminas De Sodasterio Que Para mi Para mi generación Sodasterio Fue Muy Increíble Y me encanta Que las nuevas generaciones Valoren también El gran rock Argentino Y con ese líder De Gustavo Cerati Impresionante Pero Más allá de eso Creo que se necesitan Vitaminas Y que se necesita Buena energía En las clases de hoy Y ustedes Con todo lo que está pasando Hoy día En los colegios Esa energía Lo sentí como un mensaje También Un mensaje De que Uno puede decir Lo que piensa Puede Protestar Y luchar Por los derechos Pero también hay que unirse Unirse para algo bueno En común Sin violencia Y para que todos Salgamos adelante Y para que la juventud Salga adelante Y para mi Su coreografía Fue eso En lo técnico Me encantó La sincronía Que tienen Me encantó La energía De cada uno Me gusta eso De que son muchos Pero los voy viendo A todos Cada uno Es un artista En cubodanza Felicitaciones El jurado Entonces Se va a decidir La última Deliberación De la noche Y bien difícil Será Majestic Será cubodanza ¿Quiénes pasan ¿Quiénes pasan Para ustedes Para ustedes Protéjanse El jurado? El jurado La palabra la tiene Katherine Fullop El grupo Que esta noche Se queda con nosotros En talento rojo Es Cubodanza Cubodanza Entonces clasifica Felicitaciones ¿Quiénes pasan